Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Conexión Global aquí en ABC TV. Comenzamos nuestro recorrido de esta edición hablándoles de Odebrecht, que quiere evitar la quiebra de lo que fuera un gigante de la construcción latinoamericana. También en Estados Unidos, incautación histórica de cocaína, 16.5 toneladas. Donald Trump buscará su reelección, comenzó su carrera del 2020 y nos introduciremos al laberinto de los migrantes desde El Salvador hasta Texas. ¡Bienvenidos! Odebrecht pidió iniciar el mayor proceso de recuperación judicial en la historia de Brasil. El conglomerado empresarial brasileño informó el lunes que introdujo el pedido para negociar deudas de 84.000 millones de reales, unos 21.500 millones de dólares, tras el escándalo de corrupción que abarcó una docena de países. La recuperación judicial tiene por objetivo viabilizar la superación de una situación de crisis económica financiera del deudor a fin de mantener el funcionamiento de la empresa y el empleo de sus trabajadores. De acuerdo con la ley brasileña, las empresas declaradas en recuperación judicial tienen seis meses para alcanzar un acuerdo con los acreedores. El pedido fue formulado ante la justicia de Sao Paulo por el Consejo de Administración de Odebrecht, Holden, que controla las diferentes empresas del grupo, pero deja fuera a sus compañías operacionales, entre ellas la constructora OEC y la petroquímica Braskem. Los mayores acreedores de Odebrecht son los bancos públicos brasileños, Banco Nacional de Desarrollo, Banco do Brasil y Caixa Económica Federal, además de tenedores de bonos. Desde 2014, Odebrecht se ha visto sacudida por el escándalo Lavallato. Después de admitir el pago de sobornos millonarios en varios países de la región para obtener contratos de obras públicas. El tema provocó crisis políticas, involucrando a diversos exmandatarios. Odebrecht fue condenada a pagar diversas multas, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza. Las autoridades estadounidenses incautaron 16,5 toneladas de cocaína que llegaron a Filadelfia en barco. El cargamento, con un valor de calle de más de 1.000 millones de dólares, es uno de los más grandes en la historia de Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Oeste de la ciudad informó que los miembros de la tripulación fueron arrestados e inculpados a nivel federal. La carga fue incautada en la terminal Marina Packer del puerto de Filadelfia sobre el río Delaware. Según la televisora NBC News, la carga estaba escondida en siete contenedores en el barco MSC Gallán, que provenía de Chile, Panamá y Bahamas. El diario Filadelfia Enquirer reportó por su parte que la embarcación tenía Europa como destino final. El 11 de marzo pasado, las autoridades anunciaron la mayor incautación de cocaína en el puerto de Nueva York, Newark, en un cuarto de siglo. Unos 1.455 kilos de cocaína colombiana escondidos en un contenedor, con un precio callejero estimado en 77 millones de dólares. La gran mayoría de la cocaína incautada en Estados Unidos es de origen colombiano. MANTENGAMOS LA GRANDEZA DE ESTADOS UNIDOS Es el eslogan de campaña con el que el presidente Donald Trump quiere reelegirse para un segundo mandato en 2020. El empresario encabezó el martes su primer acto de campaña ante unos 20 mil seguidores reunidos en el Amway Center en Orlando, Florida. Trump buscará la reelección con el apoyo de una economía fuerte y el de una leal base de seguidores de derecha. Nuestra economía es la envidia del mundo, quizás la mejor economía que hemos tenido en la historia de nuestro país. Y mientras ustedes mantengan a este equipo en el gobierno, tenemos un gran camino delante de nosotros. Nuestro futuro nunca se vio más claro y definido. No es fortuito que Trump haya decidido lanzar su campaña en Florida, un estado clave que el magnate deberá volver a ganar si quiere quedarse cuatro años más en la Casa Blanca. El presidente saludó al exilio cubano, que compone un electorado muy importante en el sur de Florida, y que reconoce la presión que su administración ha ejercido contra los gobiernos de Cuba y Venezuela. Estados Unidos nunca será un país socialista. Nunca. Hay más de 20 demócratas que buscan ser el rival de Trump en 2020. Según las primeras encuestas, tanto el expresidente Joe Biden como el senador Bernie Sanders derrotarían a Trump. Pero con la votación tan lejana, los sondeos tienen un valor limitado, tomando en cuenta además que en 2016 daban como favorita a Hillary Clinton. Hace casi cinco meses que Yolanda dejó su hogar en El Salvador junto a su hija y su nieto de un año. Cuenta que ambas recibieron amenazas de muerte luego de ayudar a encerrar a un miembro de una pandilla salvadoreña. Por eso dejaron todo atrás para buscar una nueva vida en Estados Unidos. Tras cruzar México, se entregaron a la Guardia Fronteriza en El Paso. Pero como su hija tiene 19 años, fue considerada adulta y las separaron. Su hija y nieto lograron llegar a California, donde ahora viven con un familiar. Yolanda, en cambio, fue ingresada en el programa de protocolo de protección a migrantes, más conocido como Permanencia en México, el último plan de Estados Unidos para disminuir el flujo de personas que buscan asilo. Después de nueve días detenida en Estados Unidos, fue enviada a Ciudad Juárez, conectada con El Paso a través del Río Grande. Es muy difícil, porque una vez, bueno, yo pensé, cuando yo llegué allí y me entré a migración, yo dije, aquí ya estuvo todo, pues, ¿verdad? Porque no sabía qué era lo que me esperaba. Pero como le digo, gracias a Dios mi hija pudo pasar y mi nieto, ¿verdad? Pero sí, se sufre mucho. Esto no es fácil. Se sufre mucho. Allí adentro se sufre mucho, muchas veces en el camino también. Pero es lamentable el trato que nosotros como ilegales recibimos allí. Según investigadores, unos 19.000 solicitantes de asilo como Yolanda esperan en ciudades fronterizas de México, al menos 5.000 en Ciudad Juárez. En el tribunal, las audiencias demoran y los abogados que ofrecen asistencia legal gratuita están desbordados. Es muy difícil encontrar abogados privados que quieran tomar sus casos, aunque tengan dinero. Estadísticamente hablando, la Corte de Inmigración del Paso tiene una tasa de rechazo de asilos de 95%. Este juez es muy nuevo, aún no sabemos cómo juzgará, pero estadísticamente hay un 95% de chances de perder. En Ciudad Juárez, a Yolanda solo le queda esperar, mientras va perdiendo las esperanzas de reencontrarse con su hija y su nieto. En el último año, 70 millones de desplazados y refugiados ha tenido el mundo, lo cual revela el alto nivel de conflictividad de los últimos tiempos. Luego, vamos hasta la República Argentina para conocer el drama humano detrás de la crisis económica. Y también en Argentina, cómo buscan luchar contra la utilización de los plásticos que contaminan el ambiente. Finalmente, nos introducimos a la selva junto a la última guerrilla latinoamericana, el ELN. 2018 cerró con un triste récord. Al menos 70.800.000 personas desplazadas en el mundo por guerras o persecuciones. Así lo anunció la ONU el miércoles. El informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que el año pasado fue marcado por el fuerte aumento del desplazamiento interno en Etiopía y por un incremento en las solicitudes de asilo presentadas por quienes huyen de la grave crisis política y económica de Venezuela. Aún así, el organismo advirtió que el cálculo no refleja la amplitud del éxodo venezolano, ya que solo una minoría de esos emigrados pide formalmente asilo. Perú es el segundo mayor receptor de venezolanos después de Colombia y están realmente abrumados por la presencia de todas estas personas y tienen mi total simpatía por eso porque realmente están siendo agobiados de una manera extraordinaria, pero les hemos estado insistiendo que al igual que Colombia, Ecuador y Brasil, mantengan las fronteras abiertas porque esas personas realmente necesitan seguridad, protección y muchas cosas. El conflicto sirio y la violencia en Nigeria fueron una fuente importante de desplazamientos. El número total de desarraigados aumentó en 2,3 millones en relación al año anterior, comprende casi 26 millones de refugiados, más de 41 millones de desplazados internos y 3 millones y medio de solicitantes de asilo. Por cuarto año consecutivo, Turquía es el país que recibió la mayor población de refugiados en el mundo, seguida por Pakistán, Uganda, Sudán y Alemania. La crisis económica sacude la vida de los argentinos y el horizonte luce incierto. Miles de personas fueron cayendo en la pobreza en los últimos meses en una dramática combinación de falta de trabajo y aumento de la inflación, sobre todo de alimentos básicos como leche, carne y pan. Con nueve hijos, el mayor de 15 años y el más pequeño de solo un mes, la familia de Cintia Sosa se mantiene gracias a los contratos temporales como administrativo de su esposo. A menudo acuden a comedores de caridad y se las arreglan con la vestimenta que les donan. Pese a todo, Cintia destaca con orgullo que todos sus hijos están escolarizados y reciben buena atención médica. La plata tiene menos valor, los precios están todos por las nubes, estábamos construyendo y tuvimos que dejar de construir porque no pudimos. No se puede. Ariel Fernández es empleado de una carpintería y junto a su esposa reúne un ingreso superior a los 30 mil pesos necesarios para no ser considerados pobres. Pero igual no les alcanza. La pareja y sus hijas de 5 y 2 años viven en una casa humilde cedida por los padres de él, que se mudaron a una construcción lindera más pequeña. Las tarifas que hasta 2015 estuvieron subsidiadas son ahora pesadas cargas, debido a aumentos de hasta 1.000% en gas, luz, agua y transporte. No soy una persona que quiere lujo, no queremos lujo nosotros. Solamente comer el fin de semana, que siempre se nombra el asado. El asado no es solamente comer el asado, es una reunión familiar. Muchas familias hacen fila en pleno centro de Buenos Aires por un plato de comida de caridad. La historia se repite a diario en esquinas, plazas, parroquias y comedores. Unos 7 millones de personas reciben subsidios, pero según cifras oficiales de 2018, más de 14 millones de personas están bajo la línea de pobreza y 3 millones viven en la indigencia. En menos de seis meses, esta será una imagen del pasado en Buenos Aires. La ciudad se prepara para una prohibición total a las pajillas de plástico, algo que viene de la mano con un cambio de mentalidad. Sí, a mí la verdad me parece que el plástico es medio tan descartable que ya tengo un poco vergüenza usar cosas así y tirarlas, por no usarlas un ratito y ya está. Solo los locales de comida de los centros comerciales de la ciudad arrojan a la basura cada mes cerca de 2 millones de pajillas, lo que equivale a 1,7 toneladas de plástico. En el área metropolitana de Buenos Aires, cuatro complejos ambientales reciben un promedio de 21.000 toneladas de residuos por día. Allí asociaciones civiles trabajan en la separación de los materiales que podrán volver a utilizarse. Se estima que el 46% de los residuos de la capital se reciclan. Se ha notado la evolución de todo lo que sea, no solo de las políticas que se están tomando a nivel de recupero y reciclaje, sino también en las técnicas y metodologías que se han implementado para el proceso y tratamiento de los residuos. Pero en la Universidad de Buenos Aires van más allá y piensan en soluciones radicales. Reciclar los polímeros que provienen del petróleo a veces es una opción, pero no es una solución. Es una opción que puede permitirlos usar, pero no va a ser la solución definitiva. En su laboratorio de química orgánica ensayan con polímeros a base de biomasa, incluyendo bambú y cáscara de batata. La idea es producirlos con impresoras 3D para que sirvan como envoltorios para alimentos y medicamentos. La prohibición comenzará a regir en noviembre en la capital argentina, pero ya está funcionando en otras ciudades como Pinamar, Mar del Plata, Mendoza y Ushuaia. El conflicto no ha terminado en la selva del Chocó en el noroeste de Colombia. Aunque han pasado 55 años desde su levantamiento en armas, el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, sigue ahí, sin vencer ni conceder la derrota. Después de la disolución de las FARC, que firmaron la paz en 2016, el ELN es el último grupo rebelde activo en América. Ellos negociaron su propio acuerdo, pero el diálogo fracasó en enero pasado y pasaron a ser el enemigo público número uno del gobierno tras un atentado en una academia policial que mató a 22 cadetes. Aunque los bombardeos militares han cercenado sus fuerzas, la nueva generación de líderes sigue reivindicando la guerra abierta contra el Estado colombiano. El conflicto colombiano para largo sí va. Aquí hay guerra para rato. No hay voluntad política de parte del Estado colombiano para que ese conflicto acabe por una forma que no sea a través de las armas. El ELN realizó su primera acción militar en 1965, un año después de que un puñado de combatientes inspirados en las ideas del Che Guevara y entrenados en Cuba decidiera promover una revolución socialista en Colombia. Actualmente cuenta con unos 2.300 combatientes, un ejército pequeño resistido por la mayoría de los colombianos, que debe hacer frente a los 265.000 efectivos de las fuerzas militares sin contar la policía. Sobreviven desplazándose a pie o en botes con motores fuera de borda en una selva espesa donde se trafica con madera, cocaína, oro y platino. Se mueven en grupos pequeños y nunca se quedan más de cuatro días en el mismo sitio. Según sus cuentas, desde 2012 ha habido 11 bombardeos con 25 muertos y decenas de heridos y mutilados en las filas del Frente de Guerra Occidental. La guerrilla cuenta con una extensa red de apoyo en centros urbanos, pero sobre todo sobrevive con los recursos del secuestro, la extorsión y de los narcos y demás traficantes que le pagan el llamado impuesto revolucionario. Las autoridades denuncian el reclutamiento de menores a la fuerza, pero según el ELN, todos son voluntarios y ninguno tiene menos de 16 años. Pero sí ingresan muchos muchachos porque, ¿qué te digo? Ellos ven al ELN como una opción de vida para ellos en la zona. Entonces, esta es la única oportunidad que tienen como de salir adelante. La llegada de nuevos combatientes prolonga la vida de la guerrilla que no está dispuesta a rendirse. En casi seis décadas, el conflicto colombiano ha dejado más de 8 millones de muertos, desaparecidos, mutilados o desplazados por las acciones de las guerrillas, paramilitares y las fuerzas del Estado. Y en la última parte de nuestra conexión global, aparecen pruebas que incriminan al príncipe saudí en el crimen del periodista Khashoggi perpetrado recientemente. También, ¿cómo viven los 12 niños a un año de aquel rescate histórico en las cuevas inundadas de Tailandia? Y ya que estamos con el fútbol Copa América Brasil 2019, les mostraremos el sueño de un padre y un hijo peruanos. Y cómo un jubilado colombiano destina sus recursos a su mayor pasión, recorrer el mundo detrás de su selección, la colombiana. Una relatora de la ONU pidió el miércoles sanciones y una investigación internacional sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, luego de afirmar que hay pruebas que implican al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en su muerte. El periodista, muy crítico del príncipe, murió en octubre dentro del consulado de Arabia Saudita en Turquía. Hay evidencia fuerte y creíble de que la escena del crimen no fue solo investigada, sino limpiada. Fue limpiada de manera forense. Y para cuando los investigadores turcos pudieron entrar al consulado, encontraron muy poco. Ellos mismos han subrayado la posibilidad de que mucha evidencia haya sido limpiada. La relatora no habla en nombre de Naciones Unidas y pidió que los países que imponen sanciones contra 17 individuos por su papel en el crimen lo sigan haciendo, aunque considera que no toman en cuenta la responsabilidad de la cadena de mando. Y afirmó que las sanciones deberían incluir al príncipe heredero y sus bienes personales en el extranjero. La experta de la ONU pidió al secretario general del organismo, Antonio Guterres, que se ponga en marcha una investigación penal de seguimiento sobre el asesinato de Khashoggi y un tribunal especial que esclarezca responsabilidades. Arabia Saudita ha descartado la responsabilidad de Bin Salman y acusó a 20 personas pidiendo la pena de muerte para cinco hombres. La relatora de la ONU solicitó la suspensión de ese juicio al considerar que no respeta las normas internacionales y pidió al FBI que abra una investigación, ya que el periodista era residente de Estados Unidos. La vida de 12 niños y su entrenador ha cambiado mucho en el último año tras el dramático rescate que lo sacó de una cueva inundada en Tailandia, 18 días después de quedar atrapados. Fueron aclamados mundialmente, cortejados por productores cinematográficos, escritores y presentadores de televisión. Pero algunas cosas no cambiaron tanto. La mayoría sigue viviendo en los mismos hogares de la misma ciudad empobrecida y siguen jugando al fútbol. El fútbol es la base de estos niños. Antes del incidente que vivieron en la cueva Tam Luang hacían ejercicio, lo que los hizo más fuertes y los ayudó a sobrevivir esos días tan duros en los que no tenían alimentos para comer. Su entrenador, que los llevó a las cuevas de Tam Luang, sigue preparándolos y cumplió su sueño de dirigir su propia escuela de fútbol. Se llama Academia Ecapol. Seguimos los objetivos y sueños del entrenador Ek, de tener una escuela de fútbol y dedicar su tiempo a ayudar a los jóvenes de Mae, Sai, a ejercitar. En este pueblo fronterizo con muchos jóvenes marginalizados y personas apátridas que quieren jugar al fútbol. El entrenador y varios niños que eran apátridas recibieron documentos tras el rescate que les permitieron viajar fuera del país. Entre ellos estaba Adul Samon, que tenía 14 años cuando ocurrió el drama y se convirtió en una de sus estrellas. Sus allegados aseguran que la fama no lo ha cambiado. No ha cambiado mucho, es una persona común, todavía juega con nosotros y hacemos paseos juntos. Por un acuerdo cinematográfico con Netflix, los jóvenes no pueden hablar del drama en la cueva. Pero el silencio no impide que al cumplirse un año del rescate, su pequeño pueblo se vea inundado de turistas curiosos por conocerlos. Colonia, Colonia, Polonia. Colonia, Colonia. Colonia, Colonia. Hubo el fútbol Pulpopol, que fue muy famoso, pronosticaba los resultados. y me paré en una esquina en Sudáfrica y dije, va a haber un pulpito criollo que va a acompañar la Selección Colombia eliminatoria a Brasil 2014. Así se logró, estuvimos en el Mundial. Después dije, va a haber un pulpito que vamos a ir a Rusia y se logró y estuvimos en Rusia. Hoy estamos aquí desde Sao Paulo, después desde cualquier parte del mundo, la otra próxima América, Qatar 2022. Si yo no lo permite, estaremos por siempre. En mis venas no ruedan sangre, sino ruedan balones. A que Iroes y todo el equipo de trabajo que dejen todo en la cancha, que nosotros los hinchas dejaremos todo en la tribuna. ¡Vamos Colombia! ¡Vamos mi selección! ¡Colombia! 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 Viene con un grupo de colegas, amigos, 5 adultos y 5 niños, cada uno con nuestro hijo para alentar a nuestra selección. Primero estuvimos en Sao Paulo, luego en Porto, ahora en Río y de acá regresamos a Sao Paulo. Yo desde pequeña siempre me gustó el fútbol y ahora estoy cumpliendo mi sueño de venir a la Copa América. ¿Estás perdiendo las clases, no? Sí, pero igual después las recupero y me pongo al día en las tareas. ¡Gracias!